Otranca Frisona, hija de importados, hija de la yegua número 53, Frisona con 1.68 de alzada El padre mide 1.72 señores Ambos padres importados de Holanda, pura calidad ¿Viene? Se puede apartar e irse apagando hasta su destete Alto, ahí Cuidado para acá Ve nomás, de tal palo está la astilla Cajeta pura señores Vámonos